El novenario a la Virgen del Rosario en Zapotlanejo es una celebración vibrante que reúne a la comunidad en un acto de fe y alegría. Cada año, durante nueve días, los devotos se preparan para honrar a su patrona con una serie de actividades que dieran de vida y color las calles del pueblo. La festividad comienza con la peregrinación, donde miles de fieles caminan de diferentes puntos, llevando flores y velas. La atmósfera se llena de cantos y oraciones, reflejando la devoción hacia nuestra Virgencita del Rosario. Al llegar a la parroquia, todos participan de la misión. Un momento de reflexión y gratitud. Cada noche, la música acompaña las celebraciones. Grupos locales se presentan, interpretando canciones que celebran la fe y la cultura del pueblo. Uno de los momentos más emotivos es cuando se entonan las mañanitas a nuestra Virgencita del Rosario. Un canto de cariño que resuelve en los corazones de todos los ahí presentes. La noche se ilumina con el espectáculo del impresionante Castillo. Un show de fuegos artificiales que sorprende a grandes y pequeños. Los colores brillantes iluminan el cielo y la emoción se contagia entre los espectadores, quienes aplauden de emoción al ver el impresionante espectáculo. Además, los tradicionales juegos mecánicos, que ofrecen diversión y entretenimiento para toda la familia. Las risas de los niños y el balbuceo de la feria crean un ambiente festivo, donde la comunidad se reúne para disfrutar de los tradicionales juegos mecánicos. Así, el nominario de la Virgen del Rosario en Zapotlanejo se convierte en un tiempo de reunión, de fe y alegría, donde la tradición y la devoción se celebran en cada rincón del pueblo, en Zapotlanejo. Los héroes que combatieron por nuestra causa los días de una revolución. Por eso grito al aire libre.